Más pobreza en las cabezas No queda nada a salvo de este gran error El mundo sigue así, tan terrible a tu lado De sentirte a mi lado, ni hará mucho mejor Marzo, no, marzo de 2008 No, mentira, me trataba con Yanigo, Maxi empezando a subir el cita Oh, camión Buen día ¿Cómo andan chicos? No, mentira, me trataba con el camino Buen día a se va a estar ahí No, mentira, me trataba Si es un galerón Me trataba en el mundo tan feliz A su mal mi acostumbrado De sentirte a tu lado Nada mucho mejor Saltemos en este muro Y desaparezcamos En un lugar seguro Dejaremos el muro Bueno, Machi, Daniel, abajo del ruido donde estábamos acampando ayer, el Coloso de América, manderita, acción, llegando a la cumbre penitente, cumbre, 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 1, 2, 3, vamos, Machi, muy bien, Daniel, cumbre, el penitente, ¿cómo estás, Daniel? Sin parado, es una locura esto. Vamos en Tolosa, en la Concagua, Santa María, Armacenes, Cordón del Castillo, todo el Valle de... Un gato perfecto, seis mil y pico. Un gato perfecto, seis mil y pico. Una bonita que tiene. Es el nuevo amor, es el nuevo amo, él ya no quiere ser feliz, eso es todo, sin embargo, habrá una canción, para mi mal nacido hermano, hijo del dolor, eso es todo, sin embargo, ah, cada precipitación, no tiene muerte, Con perpidación No te vas fuerte Entre lo que sos Y lo que hay de malo Solo late tu verdad Eso es todo Y sin embargo Moriremos frente al mar De todo lo que has llorado No se puede construir Todo el sueño Sin soñarlo Que la palpitación La de una muerte Que la palpitación La de una muerte La de una muerte